Y yo que soy a fuego con todo el mundo. Vamos a matarnos, vamos a matarnos. Quiere ser en la cara. Mano, siempre le he dado lo claro. El hombre lo que ha hecho son dos o tres estupideces por ahí pa' buscar su nombre en la calle pa' que digan que está dando corriente, que tiene guerra. Yo soy el año de la calle y doy por cien. Eterrarme en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los hombres. Pasaje para agosto y nos vemos el año que viene en agosto. Y el tamilo, un cirujano, pa' que me haga el cambio de rostro y de boceto. Cambiarme y semejante, pues concreto, bajo pa' la isla. Lo voy tachando mientras le meto en lista negra. Los hombres tan grandes y se desintegra. No es que tú me caigas a paso, si en verdad es que no me alegra. Tú lo sabes, si aún no estés rocando de guerra. Si tengo cortas y largas, con peine y extensión de cebra pa'l sonido. Me encanta ver como lo comigo. La ráfaga más apestosa, la talorro, baila el mío. Son leyendas, así que aguante el fuche y aprenda que no le temo a los hombres. Y en la calle también comienzas. Yo soy guerrero de la calle, doy por cien. Este rato en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. No eres loco. Yo soy uno. Este rato en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. El príncipe. Yo salen a buscarme. Quieren tumbarme. Yo le meto como quiera a este hombre. Quieren setearme. Se juntan pa' casarme. Yo le meto como quiera a este hombre. Voy hasta nunca a otro hombre que en la lista se apunta. Dímelo al diablo que fue Cosco el que te dio por si pregunta. Soy famoso. Es verdad que yo no brego con coso. Pero los cheques son de 17 cada vez que tose. Dime quién. Se apunta conmigo, papito no invada. Tanto que rosca, mami, tú en la calle nunca has dicho nada. Soy una manata. Tú solo dime cuándo y dónde, Cosco yo era. El príncipe no le temo a los nombres. Siempre. Yo soy guerrero de la calle y doy por cien. Este rato en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. Yo soy guerrero de la calle y doy por cien. Este rato en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. Oye, oye. Este es el príncipe con Cuyuela. ¿Quién más que yo? Yomar, el caballo negro. El que pone la presión. Sacándole los conejos de los gorros a esta gente. Tú sabes. Oye, dejando las cosas claras. El príncipe. Con Cuyuela. Yomar. Fé, 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 fé. ¡Nos. ¡Gracias!